El Colegio Diocesano Ave María de Peñarrocha ha inaugurado un nuevo espacio cubierto en su patio destinado a actividades deportivas. El acto de inauguración y bendición contó con la participación del sacerdote Rabón Martín, párroco de San Juan de la Ribera, así como de miembros de la comunidad educativa. Se trata de una zona que cuenta con una cubierta abierta por los laterales. Aunque su uso no será solo deportivo, cuenta con pistas dibujadas y unas gradas. Tras las reformas realizadas en los últimos años de las fachadas, patios, comedor, salón de actos y aulas, el centro tenía la necesidad de contar con un espacio cubierto en el patio para aprovechar las actividades de recreo aunque llueva o haga sol. El Colegio Ave María de Peñarrocha, ubicado en la avenida de Francia, cuenta con cerca de 750 alumnos de las etapas de infantil, primaria y secundaria, así como dos líneas de formación profesional básica de cocina y electricidad. El centro pertenece a la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos del Arzobispado de Valencia.